Corona de Medianoche Capítulo 3 Zaheline corría por las tinieblas del pasadizo secreto, casi sin aliento. Mirando por encima del hombro, vio que Caín le sonreía. Sus ojos brillaban como ascuas en la oscuridad. Por más que corría, no conseguía dejarlo atrás. Caín la seguía como una fiera al acecho, dejando atrás de sí una estela de marcas de un verde luminescente. Los extraños símbolos iluminaban los antiguos similares. Y detrás de Caín, rascando con la tierra sus largas garras y sus pezuñas, el Riderach avanzaba pesadamente. Zaheline tropezó, pero no perdió el equilibrio. Tenía la sensación de caminar por un terreno embarrado. No podía escapar. La atraparían antes o después. Y cuando el Riderach le echara a la zarpa. No se atrevía a mirar aquellos enormes dientes que asomaban de la boca, ni los ojos insonables. Encendidos por el deseo que tenía de devorarla bocado a bocado, Caín soltó la risilla y el sonido chirrió contra el muro de piedra. Estaba tan cerca, tan cerca, que ya le arañaba el cuello con los dedos. Susurró su nombre, su verdadero nombre. Y ella le gritó mientras Caín... Zaheline, despertó sobresaltada, aferrando con fuerza el ojo de Elena. Escudriñó el dormitorio en busca de sombras particularmente densas de marcas del weird, de alguna señal que indicase que la puerta oculta tras el tapiz se hubiera abierto recientemente. Solo vio el chisporroteo del fuego moribundo. Se incorporó sobre las almohadas. Había tenido una pesadilla. Caín y el Riderach se habían esfumado. Y Elena no volvería a molestarla. Todo había terminado. Ligera, que dormida, arropada bajo el montón de mantas, apoyó la cabeza en la barriga de Zaheline. Ella, acurrucada contra la perrita, la rodeó con los brazos y cerró los ojos. Todo había terminado. La bruma helada del amanecer empañaba las vistas del parque natural cuando Zaheline arrojó un palo a lo lejos. Echó a correr sobre la pálida hierba como un rayo dorado, tan deprisa que su dueña lanzó un silbido de admiración a su lado. Nehemia también miraba al animal y su chasquear la lengua con Sorna. Como la princesa estaba tan ocupada ganándose la confianza de la reina Georgina, y reuniendo información para Elwi, solían encontrarse al amanecer. ¿Sería consciente el rey de que la princesa era uno de los espías a los que se había ofrecido? Imposible. Puede ser así, jamás se habría nombrado campeona a Zaheline. La amistad entre las dos muchachas era de dominio público. ¿Por qué Archie Arfin? Musito Nehemia en lengua Elwi. Zaheline le había informado por encima de la misión que le habían encomendado. Ligera atrapó el palo y trotó hacia ellas agitando su larga cola. Aunque seguía siendo un cachorro, su lengua, su envergadura llamaba la atención. Dorian nunca le había revelado a Zaheline a qué raza pertenecía el padre. ¿A juzgar por el tamaño del perro? ¿Debía ser un perro lobo? ¿O sencillamente un lobo? Zaheline se encogió de hombros en respuesta a las preguntas de Nehemia. Se metió las manos en los bolsillos forrados de la capa. El rey piensa. Afirma que Archer forma parte de un movimiento clandestino que se está fragando aquí en Rithul. Un grupo que planea destronarlo. Nadie sería tan necio. Los rebeldes se esconden en las montañas, en los bosques y en lugares donde los ciudadanos pueden ocultarlos y ayudarlos. No aquí en Rithul. Es una trampa mortal. Encogiéndose de hombros. Zaheline volvió la vista hacia Ligera. Que regresaba corriendo para seguir jugando. Aparentemente, no. Y por lo que parece, el rey posee una lista de personas a las que considera piezas clave de rebelión. ¿Y vos tendréis que... ¿Matarlos a todos? Nantes, Cétrina de Nehemia, palideció ligeramente. Uno a uno repuso la asesina a la vez que lanzaba la ramilla lo más lejos posible. Ligera salió disparada de la hierba seca. Y los restos de la última nevada crujieron bajo sus enormes patas. Pero no quiere rebelarme aún. Todos los hombres... Me parece una metida muy drástica, la verdad. Pero... Por lo que parece, teme que los rebeldes interfieran en sus planes. ¿Qué planes? Le despetó Nehemia. Zaheline afrunció el seño. Pensaba en vos estarías enterada. Yo no sé nada. Se produjo un silencio intenso. Si os enteráis de algo... Sugirió Nehemia. Veré qué puedo hacer. Mintió la asesina. Ni siquiera estaba segura de querer saber qué tramaba el rey. Y desde luego no pensaba compartir esa información con nadie. Era posible que fuera una actitud egoísta o mezquina. Pero Caelina no olvidaba la advertencia que le hizo el rey el día que la nombró campeona. Si se pasaba de lista. Si se le ocurría traicionarlo. Mataría a Shao y luego a Nehemia. Y a toda la familia de la princesa. Todo lo que estaba haciendo. Cada muerte que fingía. Cada mentira que salía de sus labios. Los ponía en peligro. Nehemia movió la cabeza de lado a lado. Pero no dijo nada. Siempre que la princesa Shao o incluso Dorian la miraban así. Zaheline quería morirse. Sin embargo. No tenía más remedio que engañarlos también a ellos por seguridad. La princesa frotó las manos y se quedó mirando al vacío. Caelina conocía bien aquel gesto. Si teméis por mí... No es eso. Contestó Nehemia. Sabéis cuidaros. ¿Y entonces qué es? A Caelina se le hizo un nudo en el estómago. Si Nehemia seguía hablando de los rebeldes. No sabía si podría soportarlo. Si quería liberarse del rey. Tanto del título de campeona como de su tiranía. Pero prefería mantenerse al margen de los complots que se fraguaban en Rithul. Y de las absurdas esperanzas que los rebeldes aún pudieran albergar. Era una locura enfrentarse al rey. Lo destruiría a todos. Pese a todo, Nehemia respondió. En el campo de trabajo de Calacuya. El número de prisioneros aumenta por momentos. Cada día llegan nuevos rebeldes de Elwi. Casi todos consideran un milagro el mero hecho de seguir vivos. Después de que los soldados masacraron a aquellos 500 rebeldes. Mi gente tiene miedo. Ligera regresó otra vez. En esta ocasión fue Nehemia la que recogió el palo para lanzarlo a la gris y hacia luz del alba. Y las condiciones en Calacuya. Guardo silencio. Seguramente al evocar las tres cicatrices que surcaban de la espalda de Selina. Un recordatorio permanente de la crueldad que se vivía en las minas de sal de Endovier. Y de que, si bien la asesina estaba libre. Miles de personas seguían allí. Trabajando en condiciones infrahumanas. Y muriendo a puñados. Se rumoreaba que Calacuya. El campo hermano de Endovier. Era aún peor. El rey no quiere recibirme. Comentó Nehemia. Jugueteando con una de sus finas trenzas. Le he pedido tres veces que negociemos las condiciones de Calacuya. Pero siempre alega que no tiene tiempo. Por lo que parece está muy ocupado redactando vuestras listas de condenados a muerte. Selina se sonrojó ante la franqueza de la princesa. Cuando Ligera regresó con su palo. Nehemia lo recogió. Pero no lo lanzó. Debo hacer algo. Debo hacer algo. De lentilla. Dijo Nehemia. Empleando el nombre con que había bautizado a su amiga la noche que Selina recogió a su condición de asesina. Debo encontrar una manera de ayudar a mi gente. Cuando se considera que el acopio de información ha llegado a un punto muerto. ¿En qué momento es oportuno pasar la acción? Selina tragó saliva. Aquella frase. Pasar la acción. La asustaba más de lo que quería reconocer. La aterrorizaba aún más. Si cabe que la palabra planes. Ligera se sentó a sus pies sin dejar de agitar la cola lista para salir corriendo. Al comprobar que Selina no respondía. Que no prometía nada. Como solía ser siempre. Que la princesa abordaba esos temas. Nehemia tiró el palo al suelo. Y se alejó enfadada hacia el castillo. Selina. Guardó. Hasta que la figura de Nehemia se perdió a lo lejos. Solo entonces volvió a respirar con normalidad. Al cabo de unos minutos. Tenía que reunirse con Shao. Para su carrera en matutina. Pero después. Después se marcharía a Redhull. Archer podía esperar hasta la tarde. Al fin y al cabo el rey la había concedido un mes. Y aunque planeaba hacerle unas cuantas preguntas a Archer. Se moría de ganas de salir un rato del castillo. Tenía dinero sucio. Que gastar. Capítulo 4 Shao Wetzfeld corrió por el parque natural del castillo. Al mismo ritmo que Selina. El aire gélido de la mañana la perforaba los fulmones como fragmento de cristal. Podía ver su propio aliento. Nubes de vaho que flotaban ante sí. Se habían abrigado lo más posible sin añadir demasiado peso. Con jubones y guantes básicamente. Pero a pesar del sudor que le empapaba el cuerpo. Shao le estaba helado. Sabía que Selina también se moría de frío. La punta de su nariz se había enrojecido. Tenía las mejillas encendidas. Y las ojeras. Muy largas. Tenía las orejas congestionadas. Al sentirse observada. Selina le dirigió una sonrisa. Los ojos de la joven de un turqués abrumador brillaban radiantes. ¿Cansado? Se burló Selina. Ya sabía que... Ya sabía yo que si os dejaba solo no entraríais ni un solo día. Tú no entrenaste ni un solo día. ¿No es así? Eres tú la que lleva varios días sin entrenar. Es la segunda vez que me veo obligado a reducir el paso para no dejarte atrás. Menudo cuento. Selina le llevaba el paso con facilidad. Gracil. Como un ciervo que brincaba por el bosque. En ocasiones Shaol tenía que hacer esfuerzos para no mirarla embobado. Para no admirar sus movimientos. De eso nada. Replicó Selina y apretó el paso. Shaol aumentó el ritmo a su vez para no dejar atrás. Los criados se habían despejado un camino entre la nieve que cubría los terrenos del castillo. Pero la tierra seguía helada y resbaliza. Shaol se había dado cuenta que cada vez fastidiaba más separarse de Selina. Odiaba verla partir a cumplir sus malditas misiones. Y perder el contacto con ella durante varios días o semanas enteras. No sabía cómo o cuándo había sucedido. Pero en algún momento empezó a preocuparle la posibilidad de que la asesina no volviera. Y después de todo lo que habían vivido juntos. El capitán había matado a Cain en el transcurso del duelo. Lo había asesinado para salvar a Selina. Una parte de sí mismo se alegraba de ello y volvería a hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, la otra parte aún despertaba en mitad de la noche, bañada en sudor, helado, tan pegajoso como la sangre de Cain. Selina le echó un rápido vistazo. —¿Qué os sucede? Shaol, hago el sentimiento de culpa. —No aparte los ojos del camino o resbalarás. Por una vez, Selina obedeció. —¿No queréis hablar de ello? —Sí, no. Si alguien podía entender el sentimiento de culpa y la rabia que bregaban en su interior, cuando pensaba en Cain, era ella. —Piensas muy a menudo, pero en tu Shaol, entre jadeo y jadeo. —¿En las personas que han asesinado? —Sobre todo en las que tú has asesinado. Selina lo miró de reojo y redujo el paso. —A Shaol no le apetecía parar y quiso seguir corriendo, pero ella lo agarró del codo y lo obligó a detenerse. Parecía molesta. —Si vais a enjuciarme antes del desayuno, os advierto que no es buena idea. —No —rasoyó él—, no pretendía—, intentó respirar con normalidad. —No te estaba enjuiciando. —Si pudieras recuperar el maldito aliento, se explicaría. Selina no miraba con una expresión tan gérida como el par que la rodeaba, pero de repente la dio la cabeza. —¿Estáis pensando en Cain? La mandíbula del capitán se crispó con la sola mención del nombre, pero consiguió asentir pese a todo. El hielo se derritió a los ojos de Selina. Shaol podeba su compasión, su empatía. Él era el capitán de la guardia. Formaba parte de sus competencias matar a alguien de un momento dado. Había presenciado y realizado cosas terribles en nombre del rey. Había participado en combates. Había herido a muchos hombres en batalla. De modo que no le correspondía albergar esos sentimientos y, por encima de todo, no debería compartirlos con ella. Había un límite, en alguna parte, que separaba al capitán de la guardia de la asesina del rey. Pero Shaol era consciente de que últimamente lo estaba traspasando. —Jamás olvidaré a las personas que he asesinado —declaró Selina. Su aliento se ensortijó entre ambos. Ni siquiera a aquellas que maté en defensa propia. Sigo viendo sus rostros. Sigo recordando el golpe de gracia que les arrebató la vida. Miro los árboles pelados de vez en cuando. Tengo la sensación de que fue otra quien lo hizo. Y, en casi todos los casos, me alegro de haber ejecutado a esos individuos. —¡Pero da! —Igual el motivo. Porque siempre, todas y cada una de las veces, las muertes se arrebatan una parte de ti misma. Así que no creo que las olvide nunca. Seelina lo miró a los ojos y él asintió. Pero Shaol siguió diciendo. Ella, a la vez que aumentaba la presión en su brazo, hasta ese momento, el capitán no había sido consciente del tacto. Matar a Kai no feó un asesinato a sangre fría. Shaol intentó apartarse de ella, pero Seelina no le dejó. —Lo que hiciste no fue en absoluto deshonroso. Y no lo digo solo porque me salvasteis la vida. Guardó un largo silencio. —Nunca olvidaréis que matasteis a Kai. Concluyó. Y cuando los ojos de ambos encontraron el corazón de Shaol, latió desbocado. —Pero yo jamás olvidaré que me salvasteis. La necesidad de rendirse al suelo de Seelina resultaba insoportable. Shaol se obligó a retroceder, a alejarse del contacto de su mano. Finalmente forzó un asentimiento. Una barrera los separaba. El rey no concedía mayor importancia al hecho de que fueran amigos. Pero cruzar esa frontera sería letal para ambos. Si lo hacían, el rey se cuestionaría la lealtad de su capitán. La posición de Shaol. Todo. Si alguna vez tenía que elegir entre el rey y Seelina. Rogaba al Wirth para no encontrarse nunca en esa tesitura. Lo más sensato era abstenerse de cruzar la frontera. Y también lo más honrable, puesto que Dorian había visto cómo la miraba el príncipe a una hora. No podía traicionar a su amigo. Bien, repuso Shaol con fingida alegría. Supongo que siempre es bueno que la asesina de Adarlan te deba la vida. Ahora, Seelina le hizo una reverencia. A su servicio. Shaol esbozó otra sonrisa. Esta vez genuina. Venga, capitán. Dijo Seelina reanudando la marcha en un trote ligero. Tengo hambre y no me apetece nada elarme el culo aquí afuera. ¡Ja, ja, ja, ja! El culo aquí afuera. Y ambos siguieron corriendo por el parque. Concluido el entrenamiento, a Seelina le flaqueaban las piernas. Y le ardían tanto. Los pulmones, como consecuencia del frío y el esfuerzo que temió que le estallaran, cambiaron el trote por un paso rápido para dirigirse al cálido interior del palacio. Y el soberbio desayuno que Seelina pensaba zamparse antes de ir de compras. Recorrieron los jardines del castillo por los recodos del camino. De garaba, que discurría entre los enormes setos. Seelina cruzó de brazos. Y se protegió las manos bajo las axilas. Aún con guantes, tenía los dedos entumecidos. Y le dolían las orejas. Quizá debería protegerse la cabeza con un pañuelo. Por más que Shaol se burlara al verla. Miró de reojo a su compañero, que se había quitado de encima unas cuantas prendas. La camisa empapada de sudor se le pegaba al cuerpo. Rodearon un seto. Y Seelina puso los ojos en blanco cuando vio lo que les aguardaba más adelante. Cada mañana, más y más jóvenes, damas, buscaban excusas para pasear por los jardines justo después del alba. Al principio eran solo unas cuantas las que irrumpían el paseo para echar un vistazo al sudoroso Shaol. Seelina casi creía ver los ojos desorbitados. Y la baba que les caía por la barbilla. Al día siguiente, habían vuelto a acudir las mismas damas ataviadas con vestidos aún más bonitos. Y al otro, aparecieron más jovencitas y luego muchas más. En aquellos momentos, patrullas de muchachas se aguardaban el paso de Shaol. Interceptaban cualquier ruta directa al edificio del castillo. Oh, por favor. Suspiró Seelina cuando dos mujeres alzaron la vista de sus manguitos para obsequiar al capital con una caída de ojos. Sin duda se habían despertado del alba para ponerse de punta en blanco. ¿Qué pasa? Preguntó Shaol enarcando las cejas. ¿De verdad no advertía el revuelo que provocaba? ¿O estaba disimulando? Los jardines están muy concurridos para hacer una mañana de invierno, repuso ella con cautela. Shaol se encogió de hombros. Hay gente que no soporta pasar mucho tiempo encerrada en casa. O sencillamente no se quieren perder del espectáculo. Saelina se limitó a sentir. Ya. Y cerró la boca. ¿Por qué decir en voz alta algo tan evidente? Además, algunas de aquellas damas eran guapísimas. ¿Tienes pensado desplazarte hoy a Redhull para espiar a Archer? Le preguntó Shaol en voz baja cuando por fin dejaron atrás a las coquetas jovencillas. Seelina asintió. Quiero averiguar sus horarios. Así que seguramente le seguiré. ¿Y si te acompaño? No necesito ayuda. Seguro que la consideraba una engreida por contestar algo así, pero... Cuando llegara el momento de salvar a Archer, todo se complicaría muchísimo si Shaol se implicaba. Eso si conseguía arrancarle la verdad al cortesano y descubrir de qué planes hablaría el rey. Ya sé que no necesitas ayuda. Solo pensaba que a lo mejor querrías... Sin terminar la frase. Shaol negó con la cabeza. Como si se reprendiese a sí mismo. A Seelina le habría gustado saber qué se disponía a decir, pero prefirió no ahondar en el tema. Rodearon otro seto y lo atisbaron las puertas del castillo. Estaban allí mismo tan cerca que Seelina estuvo a punto de gemir solo de imaginar el calorcillo del interior. Pero entonces, la voz de Dorian cortó el aire gélido de la mañana. En aquel momento, Seelina se lanzó un verdadero gemido, casi inaudible. Shaol la miró con perplejidad antes de girarse para saludar a Dorian, que avanzaba rápidamente hacia ellos seguido de un joven rubio. La asesina no conocía a aquel chico que vestía de punta en blanco y debía tener la misma edad que Dorian. Pero la expresión de Shaol se endureció. El joven no tenía un aspecto amenazador, aunque Seelina sabía perfectamente que, en una corte como aquella, no debía subestimar a nadie. El chico no llevaba más arma que una daga al cinto. Y, pese al frío matutino, su pálido semblante reflejaba alegría. Seelina advirtió que Dorian la observaba con expresión socarrona. Sintió deseo de abofetearlo. El príncipe se volvió a mirar a Shaol y soltó una risilla. Y yo que pensaba que todas esas damas se habían levantado temprano por Roland y por mí. Cuando todas caían en cama con cuarenta de fiebre, les diré a sus padres que tú tienes la culpa. Shaol se ruborizó ligeramente, así que no andaba tan despistado como había hecho creer a Seelina. Lord Roland saludó el capitán con frialdad, haciendo una reverencia al amigo de Dorian. El chico rubio se inclinó a su vez. Capitán Westphal tenía un nombre de voz agradable, pero algo en su forma de haber despertado el recelo de Seelina. No era burla, ni arrogancia, ni ira. No supo definirlo. Permitid que os presente a mi primo, dijo Dorian dándole a Ronald la palma en la espalda. Lord Ronald, Javilar de Mea, tendió una mano hacia Seelina. Roland, esta es Lillian. Trabaja para mi padre. Seguía empleando aquel alias. Cuando la asesina no tenía más remedio que relacionarse con gente de la corte. Aunque muchos sospechaban que su presencia en el palacio no se debía a cuestiones administrativas ni políticas. Un placer, dijo Lord Ronald, doblando la cintura. Hace poco que habéis llegado a la corte. No recuerdo haberos visto por aquí en mi última visita. Pero el mero tono de voz delataba un largo historial de amor y os. Llegué en otoño. Repuso Seelina rápidamente. ¿Roland? La obsequió con una sonrisa de cortesano. ¿Y para qué os ha contratado mi tío? Dorian se revolvió incómodo. Y Shaol se encrispó. Pero Seelina devolvió la... Sonrisa a Ronald. Mientras decía... Entierro a los adversarios del rey. Donde nadie pueda encontrarlos. Para sorpresa de la joven, Roland soltó una risilla. Seelina evitó mirar a Shaol, consciente de que más tarde le encantarían las cuarenta. He oído hablar de la campeona del rey. Pero no imaginaba que fuese alguien tan... Adorable. ¿Y qué os trae por el castillo, Roland? Preguntó el capitán. Cuando Shaol la miraba a ella con aquella cara. Seelina procuraba alargarse por piernas. El primo de Dorian volvió a sonreír. Sonreía demasiado y con excesiva afectación. Su majestad me ha ofrecido un puesto en el consejo. Shaol miró brevemente a Dorian, que se lo confirmó con un gesto de indiferencia. Llegué ayer por la noche y empezaré hoy mismo. Shaol sonrió a su vez. Si se le puede llamar así, más bien... Enseñó los dientes. Sí, sí. Si el capitán la estuviera mirando así, Seelina saldría huyendo. Reparando en el gesto de su amigo, Dorian resopló de risa. Pero antes de que pudiera hacer algún comentario, Ronald se volvió hacia Seelina para observarla con más detenimiento y quizás con demasiada intensidad. A lo mejor tenemos la oportunidad de trabajar juntos, Lillian. Vuestra posición en el palacio me tiene intrigado. A Seelina no le habría importado trabajar con él. Pero no en los términos que Ronald insinuaba. Los términos de la asesina incluirían una daga, una pala y una tumba anónima. Como si pudiera leer el pensamiento, Shaol le puso la mano en la espalda. Llegaremos tarde al desayuno. Dijo, despidiéndose de Dorian y de su primo con una inclinación de cabeza. Felicidades por vuestro nombramiento. Hablaba como si acabara de beber leche agria. Mientras acompañaba a Shaol al interior del castillo, Seelina se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente un baño. Aquella necesidad tan repentina no tenía nada que ver con sus ropas sudorosas, sino con la sonrisa relamida y la mirada turbia de Ronald Havilard. Dorian se quedó mirando a Shaol y a Seelina hasta que desaparecieron detrás de un arabusto. La mano del capitán seguía en la espalda de Seelina y ella no hizo nada por apartarla. Una lección sorprendente por parte de tu padre, aún teniendo en cuenta el resultado del torneo, mostró Ronald a su espalda. Dorian contuvo su irritación antes de responder. Nunca le había caído demasiado bien su primo, al que veía un mínimo de dos veces al año cuando eran niños. Shaol, por su parte, detestaba abiertamente a Ronald y cada vez que mencionaba su nombre lo acompañaba de calificativos como infame, conspirador o mocoso malcriado. Al menos esas palabras le había gritado tres años atrás después de golpear la cara con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Ahora bien, Ronald se lo merecía. Se lo merecía hasta el punto que el incidente ni siquiera empañó la intachable reputación de Shaol, ni tampoco impidió que al cabo de un tiempo lo nombraran capitán de la guardia. Si acaso había aumentado un prestigio entre los guardias y nobles de categoría inferior, si Dorian reunía el valor, le preguntaría a su padre cómo se le había ocurrido pedir a Ronald que se uniera al consejo. Mea era la única ciudad costera de Adarland, pequeña y modesta, sin ninguna revelación política, ni siquiera poseía un ejército propiamente dicho, al margen de los sentinelas de la ciudad. Roland era hijo de un primo del rey. Tal vez el soberano hubiera considerado que a la sala del consejo le hacía falta más sangre a Javillard. Sin embargo, Ronald no había demostrado aptitud alguna para el cargo y siempre había mostrado mucho más interés en faldas que en política. ¡Ay, Roland! ¿De dónde procedía la campeona de tu padre? Preguntó Roland, trayendo a Dorian de vuelta al presente. El príncipe echó a andar hacia el castillo y escogió una entrada distinta a la que habían utilizado Shaol y Selina. No había olvidado la escena con la que se había topado hacia dos meses. Después del duelo, los había encontrado abrazados en los aposentos de la asesina. Le corresponde a Libyan contar su historia. Miente a Dorian. No le apetecía nada hablarle a su primo de la competición. Ya le fastidiaba bastante que su padre le hubiera pedido que sacara a Roland de paseo. Lo más divertido que la mañana había sido la cara de Selina según barajaba los métodos de acabar con el joven señor. Está al servicio exclusivo de tu padre u otros miembros del consejo. ¿Pueden contratar sus servicios también? ¿Llevas aquí menos de un día y ya estás pensando en liquidar a alguien, primo? Somos Javilard, primo. Nos cuesta poco hacer enemigos. Dorian frunció el seño. Aunque debía reconocer que Roland no andaba equivocado. Mi padre la tiene contratada en exclusiva. Pero... Si te sientes amenazado le puedo pedir al capitán Westphal que... Claro que no. Solo lo preguntaba por curiosidad. Roland era un grano en el culo. Demasiado consciente del efecto que su aspecto y su apellido causaban en las damas. Pero inofensivo por los demás. ¿O no? Dorian no conocía la respuesta a esa pregunta y no estaba seguro de querer conocerla. El sueldo estipulado para una campeona del rey era considerable y Zahelina se gastaba hasta el último último céntimo de zapatos, sombreros, túnicas, vestidos, joyas, armas, adornos para el pelo y libros. Montones de libros tantos que Filipa había tenido que llevar otra estantería a su habitación. Por la tarde Zahelina regresó a sus aposentos encargada muy cargada con sombrereras, bolsa de colores rebosantes de perfumes y golosinas y varios libros envueltos en papel marrón que estaba deseando leer. Cuando vi a Dorian Javilar sentado en su antecámara estuvo a punto de dejarlo caer todo. Dioses del cielo escamoró el príncipe al verla llegar con todas aquellas compras. Dorian no había visto ni la mitad de lo que había comprado. Aquello solo era lo que había podido llevar consigo. Había encargado más cosas que le serían enviadas al castillo. Bueno, comentó él mientras Zahelina deposaba en la mesa aquel montón de cintas y papel de seda. Por lo menos hoy no te has puesto en esa horrible túnica negra. Iriguiendo la espalda Zahelina lo miró fribunda por encima del hombro. Aquel día llevaba un vestido en tonos lilas y marfil demasiado alegre quizá para el final del invierno. Pero elegido con el ánimo de anticipar la primavera. Además era un atuendo elegante que garantizaba un servicio impecable en las tiendas. Para su sorpresa muchos de los vendedores la recordaban de hacía años y se habían tragado el cuento de que había estado de viaje por el continente sur. ¿Y a qué debo este placer? Zahelina se desabrochó el manto de pieles blancas otro de los caprichos que se había concedido y lo dejó caer en una de las sillas que rodeaba la mesa de la antecámara. Pensaba que ya nos habíamos visto esta mañana en el jardín. Dorian siguió sentado exhibiendo aquella sonrisa infantil que ella también conocía. ¿Acaso los amigos no pueden verse más de una vez al día? Zahelina no miró de arriba a abajo. Dudaba mucho que pudiera ser amiga de Dorian. No mientras sus ojos color zafiro se iluminaran de ese modo cada vez que la miraban. Ni de a poco se mentía mientras fuera el hijo del hombre que podía aplastarla con solo esa pestañera. Sin embargo, a lo largo de los dos meses transcurrido desde que su pequeño romance o lo que fuera habían terminado a menudo se sorprendía a sí misma pensando en él. No en los besos y en el filtreo sino en él. Flirteo. ¿Qué queréis, Dorian? El príncipe se levantó con un relámpago de ira en el semblante. Zahelina tuvo que alzar la cabeza para mirarlo. Dijiste que seguíamos siendo amigos. Dijo Toriad con bosqueta. Ella cerró los ojos un momento. Lo dije en serio. Pues comportate como tal. La desafió el príncipe alzando la voz. Zahelina conmigo. Juega al billar conmigo. Háblame de los libros que estás leyendo o de los que vas a leer. Añadió guiñándole el ojo en dirección a los paquetes. ¿Ah, sí? Preguntó Zahelina haciendo esfuerzos por esbozar una media sonrisa. Así que últimamente andáis tan desocupada que disponéis de horas y horas para dedicarme. Bueno, tengo que atender a mis muchas admiradoras, pero siempre puedo hacerte un hueco. Ella agitó las pestañas, coqueta. Qué gran honor en realidad. La mera imagen de Dorian con otras mujeres le ponía frenética. Pero no podía dejar que él lo supiera. Miró el reloj y descansaba en una pequeña consola. Veréis, es que tengo que regresar a Rishul ahora mismo, dijo. Era verdad. Aún quedaban unas horas de luz. Lo suficiente es para echar un vistazo a la elegante casa de Archer y empezar a averiguar qué lugares frecuentaba. El príncipe asintió, ya sin sonreír. Se hizo un silencio solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Saelia se cruzó de brazos con Ademane irritado. Aunque no podía dejar de pensar en el aroma de Dorian, en el sabor de sus besos, por desgracia, la distancia que los separaba. Aquella horrible brecha que aumentaba día a día era lo más conveniente para ambos. Dorian dio un paso hacia ella y tendió las manos mostrando las palmas. ¿Quieres que me pelee por ti? ¿Es eso? No, repuso Saelina en voz baja. Solo quiero que me dejéis en paz. El príncipe la miró de hito en hito. Sin saber qué responder, ella implacable le sostuvo la mirada hasta que Dorian se marchó en silencio. A solas en la antecámara, Saelina abrió y cerró los puños varias veces y se sentó súbitamente irritada al ver aquellos bonitos paquetes sobre la mesa. Capítulo 5 En un tejado de la zona más elegante y respetable de Rithul, agazapada contra una chimenea, Saelina entrecerró los ojos para protegerlo del viento racheado que soplaba desde la vera. Comprobó su reloj de bolsillo por tercera vez. Las dos citas previas de Archer Finn habían durado una hora cada una. Sin embargo, el cortesano llevaba ya casi dos en la casa del otro lado de la calle. La mansión estaba vigilando. Era una bonita vivienda de tejado verde. carecía de interés y Saelina no había averiguado nada acerca de las personas que la habitaban aparte del nombre de la clienta. Una tal Lady Balanchine había recurrido al mismo truco que en las dos casas anteriores para conseguir algo de información. hacerse pasar por una mensajera que llevaba un paquete para el señor fulanito de tal. Y cuando el mayordomo o el ama de llaves le decían que allí no bebía nadie con ese nombre, fingía un gran bochorno antes de preguntar a quién pertenecía la mansión en realidad. Después de charlar un poco con el criado en cuestión, se marchaba. Saerina cambió de postura y giró el cuello. Empezaba a anochecer y la temperatura descendía por momentos. A menos que entrara en las casas, no conseguiría enterarse de gran cosa. Y ante la posibilidad de encontrar a Archer haciendo lo que le pagaban por hacer, no tenía ninguna prisa en entrar. Prefería averiguar dónde iba y con quién se reunía y luego ya decidiría el siguiente paso. Llevaba tanto tiempo sin acechar a nadie allí en Rithul, tanto tiempo sin acuchillarse en los tejados de color verde esmeralda para averiguar cuánto pudiera sobre su presa. Cuando el rey la enviaba a Belhaven o a la finca de algún señor la sensación era distinta allí en Rithul, se sentía como se sentía como si nunca se hubiera marchado como si al mirar por encima del hombro fuera a ver a Sam Cortland acuchillado junto a ella como si al finalizar el día no tuviera el valor y no tuviera que volver al castillo de cristal sino a la fortaleza de los asesinos situada al otro extremo de la ciudad. Seelina suspiró y se metió las manos bajo las axilas para conservar el calor y la movilidad de los dedos. Había transcurrido más de un año año y medio desde la noche en que perdiera la libertad un año y medio de la muerte de Sam y las respuestas a todos los enigmas de aquel día se ocultaban allí. En alguna parte de la ciudad si se atrevía a mirar las encontraría y sabía que el hallazgo volvería a destruirla. La puerta de la casa de enfrente se abrió por fin y Archer bajo las escaleras. Contoneándose Saelina a duras penas logró atisbar el cabello dorado del hombre y su exquisita indumentaria. Antes de que desapareciera en el interior del carruaje un carruaje que lo aguardaba y viéndose a Saelina se hirigió y se dispuso a bajar del tejado descendiendo con cuidado algunos tramos y saltando otros. Llegó a las calles adoquinadas en un suspiro. Oculta entre las sombras siguió el carruaje de Archer de la ciudad abundante tráfico. Lo obligaba a avanzar despacio y ciertamente no perdía prisa en averiguar la verdad sobre la muerte de Sam y todo lo relacionado con su propia captura. Sin embargo, aunque estaba convencida de que el rey se equivocaba respecto a Archer, una parte de ella se preguntaba si la verdad que se ocultaba tras ella aquella historia del movimiento rebelde y los planes del rey no acabaría por destruirla también y no solo a ella sino a todo aquello que había llegado a amar. Deleitándose en el calor del fuego, Saerina recosó la cabeza contra el respaldo de la otomana y apoyó las piernas en el mullido reposaba los brazos. El texto del pergamino que estaba leyendo se tornaba borroso a sus ojos. No era extrañar, pasaban ya a las doce y se había levantado del alba. Las llamas arrancaban destellos a la pluma de cristal de Shao. Tendido a los pies de Saerina, sobre una gastada alfombra roja, examinaba documentos, lo firmaba y tomaba notas. Resoplando por la nariz, Saerina dejó caer las manos. A diferencia de la asesina que ocupaba toda una suite, Shaul solo disponía de una amplia habitación que albergaba una mesa junto a la única ventana y una vieja otomana delante de la chimenea. Unos cuantos tapices decoraban las paredes de piedra gris y un enorme armario de roble se erguía en un rincón. La alcoba incluía también una cama con docel cubierta por una deslucida colcha roja. La alcoba contaba con su propia cámara de baño, no tan grande como la de Saerina, pero lo bastante espaciosa como para incluir bañera y letrina. Shaul tenía una sola estantería llena de libros bien colocados, conociéndolo, era de suponer que estuvieran ordenados por orden alfabético y seguro que contenía solo volúmenes favoritos de Shaul. A diferencia de la estantería de Saerina, que guardaba todos los libros que caían en sus manos, tanto si le gustaban como si no, pese a que a ella, aquella estantería propia de un maniático del orden. A ella le gustaba estar allí. El lugar le resultaba acogedor. Hacía pocas semanas se había empezado a acudir allí desde que los pensamientos sobre Elena, Cain y los pasadizos secretos le impedían sentirse a gusto en su propia habitación. Y aunque Shaul se quejaba de que estaba invadiendo su intimidad, nunca le había pedido que se marchara, ni había protestado por las frecuentes visitas de Saerina a horas intempestivas. El roce de la pluma contra el pergamino se interrumpió. Recuérdame otra vez en qué estás trabajando. Saerina se incorporó y agitó el papel ante sí. Solo estoy reuniendo información sobre Archer, clientes, lugares más frecuentados, horario habitual, los ojos dorados de Shaul parecían líquidos a la luz del fuego. ¿Y por qué tomas tantas molestias y podrías dispararle y acabar de una vez? Dijiste que estaba muy protegido, pero de momento no parece que nadie se haya fijado en ti. Saerina frunció el ceño y Shaul era demasiado listo para su propio bien, porque si es verdad que hay un grupo de gente conspirando contra el rey debería reunir la máxima cantidad de información posible antes de matar a Archer. Si lo espío, podría descubrir a más conspiradores o como mínimo alguna pista al respecto. No mentía, de hecho, aquel mismo día Saerina había seguido el lujoso carruaje del cortesano por las calles de la capital con ese propósito. sin embargo, a lo largo de las horas que había dedicado a espiarlo, el hombre se había limitado a acudir a unas cuantas citas y luego había vuelto a su casa como si nada. Ya, dijo Shaul, y ahora estás memorizando esa información. Si estás insinuando que no tengo motivos para estar aquí y debería irme, hablad claro. Solo intento averiguar qué puede ser tan aburrido como para que llegues diez minutos durmiendo. Saerina se incorporó sobre los codos. No es verdad. Shaul enarcó las cejas. Te he oído roncar. Sois un mentiroso. Shaul Westfall le tiró el pergamino y volvió a dejarse caer en la otomana. Solo he cerrado los ojos un momento. El capitán Westfall negó con la cabeza y devolvió la atención a su trabajo. Saerina se sonrojó. No he roncado, ¿verdad? O sí. Shaul respondió muy serio, como un oso. Ella dio un puñetazo al almohadón de la otomana y el capitán sonrió. Resoplándose a Elina dejó caer el brazo y se puso a estirar las hebras de la vieja alfombra. Clavó la mirada en el techo de piedra. Contadme por qué odiáis a Ronald. Shaul alzó la vista. Roland. Yo no he dicho que lo odie. Ella guardó silencio. El capitán suspiró. Es fácil deducir, ¿no? Pero hubo algún incidente. ¿Qué? Ha habido montones de incidentes y no me apetece hablar de ninguno de ellos. Sebelina retiró las piernas del reposabrazos y se sentó. Ya veo que estáis de mal humor. La asesina alcanzó otro de los documentos que había llevado consigo, un mapa de la ciudad en el que había ubicado a los clientes de Archer. La mayoría vivían en los barrios altos, donde habitaba casi toda la élite de Rithul. La casa del propio Archer se hallaba en aquel vecindario. Era una calle secundaria respetable y tranquila. Sebelina empezó a dibujarla con una uña sobre el mapa. Pero se detuvo al reparar en una calle situada a poca manzana de allí. Conocía aquella calle y también la casa que se alcanzaba en la esquina. Cada vez se acudía a Rithul. Se guardaba mucho acercarse a ella. Aquel día no había sido una excepción. Incluso se había desviado un par de manzanas para no pasar por delante. Sin atravesar a mirar a Shaol, preguntó, ¿Sabéis quién es Rourker Farrán? La mera mención de aquel nombre vivaba el dolor y la rabia que llevaba por mucho tiempo reprimiendo, pero consiguió pronunciarlo de todos modos. Porque aunque no quisiera conocer toda la verdad, sí deseaba atar algunos cabos sobre las circunstancias de su captura. Aún necesitaba saberlo, incluso después de tanto tiempo. notó que Shaol le prestaba atención. ¿El señor del crimen? Seilina sintió sin despejar los ojos de aquella calle en la que tantas cosas se había ido a pique. ¿Alguna vez habéis tenido tratos con él? No, repuso Shaol. Pero es que Farrán ha muerto. Seilina dejó caer el mapa. ¿Farrán ha muerto? Hace nueve meses Farrán y sus tres hombres de confianza fueron asesinados por un tal... Shaol se mordió el labio. ¿Cómo si intentara recordar un nombre? ¿Wesley? Un hombre llamado Wesley. Los líquidos a todos. ¿Cómo? Un hombre llamado Weasley. Los líquidos a todos. Shaol le dio la cabeza. Era el guardia personal de Robin Hummel. Saelina casi no podía respirar. ¿Lo conocías? Pensaba que sí, replicó ella con bosqueda. Durante los años que había pasado con Robin, había considerado a Wesley una presencia silenciosa y letal. Creía que el hombre no la tragaba y siempre le había dejado muy claro que si alguna vez representaba una amenaza para su amo, la mataría sin embargo, la noche que Saelina fue traicionada y capturada a Wesley, había intentado detenerla en aquel entonces. Ella había dado por supuesto que a Robin había ordenado a Wesley que la encerrara en sus aposentos para que no pudiera vengarse de Farran por la muerte de Sam. Pero ¿qué le pasó a Wesley? preguntó. ¿Lo capturaron los hombres de Farran? Mirando la alfombra Shaol se asustó el Shaol asustó su cabello. No, encontramos a Wesley un día después, cortesía de a Robin Hamel. Saelina palideció. Pero preguntó de dos modos. ¿Cómo lo hizo? Shaol observó con recelo. Empalaron el cuerpo de Wesley en la verja de la casa de Rookley había sangre suficiente como para pensar que seguía con vida cuando lo hicieron. Nunca confesaron nada, pero dedujimos que ordenaron a los crías de la mansión que lo dejaran allí hasta que muriera. En su día, lo interpretamos como una estrategia para poner fin a la guerra de sangre, así, castigando a Wesley. A Robin y sus asesinos se aseguraban de que el próximo señor del crimen no los considerará enemigos. Saeline bajó la vista al suelo. La noche que había escapado de la fortaleza de los asesinos para dar casa a Ferran Wesley, había intentado detenerla, había tratado decirle que dirigía a una trampa. Cortó aquel hilo de pensamientos antes de llegar a ninguna conclusión. Tendría que examinar la información de algún otro momento, cuando estuviera sola y no tuviera que preocuparse por Archer y esas bobadas del movimiento rebelde. Cuando estuviera lista para entender por qué a Robin Hamel la había traicionado y qué iba a hacer al respecto cuando lo haría sufrir y cómo lo desangraría para hacerle pagar por ello. Tras un momento de silencio Shaul comentó Sin embargo nunca supimos por qué Wesley liquidó a Ferran y al fin y al cabo sólo era un guardia personal. ¿Qué podía tener contra el señor del crimen? A Saerina se le saltaban las lágrimas. Miró por la ventana y el cielo nocturno mallado en la luz de la luna. Fue un acto de venganza. La asesina aún podía ver el cadáver de Sam retorcido. Tendido sobre la mesa de aquella cámara subterránea la fortaleza de los asesinos todavía veía a Farran acuchillado ante ella palpándole el cuerpo paralizado. Trago saliva para deshacer el nudo que la atragantaba. Farran capturó, torturó y luego asesinó a uno de mis compañeros al día siguiente. Intenté volverle el favor pero no tuve suerte. Fue entonces cuando te capturaron preguntó Shaul pensaba que no sabías quién te había traicionado y no lo sé. Alguien nos contrató a mi compañero y a mí para matar al señor del crimen pero sólo era una trampa y Farran era el cebo. Silenció y luego ¿cómo se llamaba? Se el inapretó los labios tratando de ahuyentar la última imagen que conservaba de él su cuerpo despedazado sobre su mesa. Sam dijo se llamaba Sam tomó aire con dificultad ni siquiera sé dónde lo enterraron y tampoco a quién preguntarle Shaul guardó silencio Saelina no entendía por qué se molestaba en seguir hablando pero las palabras surgieron solas en sus labios les fallé prosiguió le fallé a todos y cada uno de los sentidos le fallé otro silencio y luego un suspiro no en todos los sentidos repuso Shaul apuesto que él querría que tú sobrevivieses sin duda así que no le falles no le fallaste no en ese aspecto Saelina sintió desviando la vista no quería que sus ojos la traicionaran al cabo de momento el capitán siguió hablando se llamaba Lida Lidaen hace tres años trabajaba para una de las damas de la corte de algún modo Roland se enteró y pensó que sería muy divertido que los encontrara juntos en la cama ya sé que no se puede comparar al infierno que tú viviste Saelina ni siquiera sabía que Shaol se hubiera enamorado alguna vez pero por qué accedió a ella él se encogió de hombros aunque la tristeza del recuerdo aún empañaban su semblante porque Roland es un Javilard y yo solo soy un capitán de la guardia la convenció incluso para que se marchara a Mea con él nunca he sabido que fue con ella la amabais eso creía y pensé que ella me amaba nego con la cabeza como si se reprendiese a sí mismo en silencio Sam Sam te amaba si más de lo que nadie la había amado nunca la amaba tanto como para arriesgarlo todo como para renunciar a todo la amaba tanto que todavía notaba los secos de su amor mucho musito el reloj dio las once y media y Shao sacudió la cabeza como para ahuyentar entrar en la tensión estoy agotado saerina se levantó perpleja de que hubieran acabado hablando de personas tan importante para ellos me marcho el capitán se puso de pie también le brillaban los ojos te acompañar a tus aposentos la asesina levantó la barbilla pensaba que ya no necesitaba escolta para ir de un lado a otro claro que no repuso él acampoñándola a la puerta pero los amigos hacen ese tipo de cosas acompañaréis Dorian de vuelta a su habitación saerina lo miró con descaro antes de cruzar muy decidida la puerta que shaol mantenía abierta para ella o es un privilegio que reserváis para las damas si fuera amigo de alguna dama sin duda extendería la oferta sin embargo no estoy seguro de que se te pueda considerar una dama qué gentil no me extraña que esas chicas busquen excusas para cruzarse con vos en el jardín por las mañanas shaol resopló y enseguida echaron a andar en silencio por los tranquilos pasillos del dormecillo el adormecido castillo hasta llegar a los aposentos de Seelina que estaban en la otra punta el camino era largo y por lo general frío ya que las ventanas flanqueaban los pasillos no bastaba para mantener a raya el frío invernal cuando llegaron a su destino shaol les deseó buenas noches y empezó a alejarse Seelina se volvió a mirarlo mientras hacía el picaporte de latón por si os sirve de algo shaol empezó a decir el capitán se giró con las manos hundidas en los bolsillos si eligió a Roland en vez de vos es la necia más grande que ha existido jamás en la faz de la tierra ella miró unos instantes antes de responder en voz baja gracias luego se alejó hacia su habitación Seelina lo contempló mientras se alejaba observó los poderosos músculos de su espalda el movimiento visible a través de la librea oscura y de repente se sintió agradecida de que Lysain hubiera abandonado el castillo hacia tanto tiempo los desacompasados tañidos del maltrecho reloj del jardín resonaron por los oscuros y silenciosos pasillos cuando la medianoche cayó sobre el castillo aunque shaol la había dejado en la puerta Seelina no pasó ni cinco minutos paseando por los aposentos antes de ponerse en marcha otra vez ahora en dirección de la biblioteca tenía montones de libros por leer en su habitación pero no le apetecía empezar ninguno necesitaba estar ocupada hacer algo que le impidiese pensar en la conversación que había mantenido con Shaol y en los recuerdos que había desenterrado aquella noche le dedicó una mirada ceñuda a los fuertes vientos que azotaban la nieve al otro lado de las inútiles ventanas y se ciñó la capa esperaba las chimeneas de la biblioteca siguieron encendidas de no ser así elegiría el libro que si le interesara volvería corriendo a su habitación y se currucaría con ligera en su cálido lecho Seelina dobló en la esquina y se internó en el corredor acristalado que se prolongaba más allá de las grandes puertas de la biblioteca de repente se quedó paralizada en una noche tan fría como aquella no era de extrañar que alguien anduviese de acá para allá envuelto en una capa negra y con la capucha echada sin embargo los extraños movimientos de la figura que estaba plantada en las puertas de la biblioteca dispararon alertas hasta el punto que no pudo dar paso más el otro se volvió a mirarla y se detuvo también al otro lado de las ventanas la nieve se arremolinaba contra el cristal solo es una persona se dijo Saelina mientras la figura giraba completamente hacia ella una persona llevaba una capa más oscura que la noche y una capucha que se le ocultaban los rasgos por completo la criatura la olisqueó con un sonido que no parecía humano Saelina no se atrevió a removerse no se movió para nada la figura volvió a husmear y dio un paso hacia atrás dio unos pasos hacia ella y esos movimientos como de humo y sombra el calor un calorcillo le latió en el pecho un pulso azulado y resplandeciente el ojo de Elena se había iluminado el desconocido se detuvo y Saelina dejó de respirar el ser se hició antes de retroceder para refugiarse en las sombras de la biblioteca la pequeña piedra azul del amuleto brillaba ahora con más intensidad y la asesina parpadeó deslumbrada cuando abrió los ojos el amuleto se había apagado y el encapuchado había desaparecido sin dejar rastro ni siquiera un eco de pasos Saelina no entró en la biblioteca o no caminó rápidamente hacia sus aposentos con la mayor dignidad posible aunque no paraba de decirse que había sido un desvario y le faltaba de sueño era la falta de sueño lo que hizo que ella tuviera esa visión le había provocado alucinaciones no dejaba de oír aquella maldita palabra una y otra vez planes ulan con la miren 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 la miren la miren ¡Suscríbete!